Pero bueno que continúan con nosotros, porque vamos a recibir las orientaciones del experto en mecánica, Arturo Pérez, sí, es él, es él, mírenlo por favor, totalmente renovado, 3.1, no 3.0, 3.1, y es un artista el hombre desde Azoa para el mundo, y hoy vamos a hablar por supuesto que de mecánica. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo por tu niño querido? Unos cuantos días, unos cuantos días, pero estamos aquí con el mismo cariño. Sí, igual de este lado. Por supuesto que sí. Una mezcla extraña hoy. Sí, definitivamente. Hoy hablaremos de tecnologías que vemos hoy día, y las entendemos como modernas de hace 8, 10 años hacia acá, pero son tecnologías que tienen 50 y 60 años de antigüedad. Son modelos bien. Y mira, en un mercado tan competido como el mercado automotriz de hoy día, es interesante tú darte cuenta cuáles cosas realmente son innovadoras y cuáles cosas no. Estamos en un mercado en donde se apuesta a la multimedia, en donde se apuesta a la tecnología, de que tenga una pantalla enorme en el centro del tablero, que tenga Apple CarPlay, que tenga Android Auto, que tenga un sistema de sonido con muchísimas opciones adicionales. Pero fuera de ese entramado de multimedia, la mayoría, en esencia, de las tecnologías vienen de hace décadas hacia atrás. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas que hace alrededor de 15 o 20 años era una innovación los cristales eléctricos. La gente decía, ah, no, mira, ya no hay más cristales manuales, son cristales eléctricos. Eso data desde la década del 50 con el Cadillac 59. ¿Qué? Pero todavía hay carros que tienen los cristales manuales. Cristales manuales. Es decir, que son más viejos. Óyeme, no, no. Que matusalén. Así mismo. Entonces, igual que eso, tenemos las tecnologías de frenado, como los frenos a disco. Eso data de 1901. Es decir, que son tecnologías que vienen desde muy atrás. Otro muy controversial y que mucha gente no se lo imagina y que ha hablado en otras ocasiones del tema, son los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos fueron inventados conjuntamente con los motores a combustión interna en el 1830 y pico. Y uno lo ve como el último perrito del ángulo. Desafortunadamente no han tenido, han tenido muchos altibajos históricamente, pero es una tecnología que viene desde muchísimo tiempo atrás. Desde cuando eran carretas a motor, eran motores a combustión interna, gasolina y diésel y motores eléctricos. Te tengo uno que no era viejo. ¿Cuál? Conductor designado. Ah, no, 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 claro. Eso surge como resultado de la ingesta. Ah, ese Tesla, que tiene mayor revolución. Sí, mira, de por sí Tesla es un simulador, no es un simulador, es un robot que te asiste a la conducción. Y hay muchos sentimientos encontrados con el mercado, sobre todo de vehículos eléctricos y más aún con Elon Musk y sacar al mercado estos modelos nuevos de Tesla, que son tan innovadores y tan, digamos, disruptivos que salen de la caja y nos tienen a todos nosotros cautivados con su enorme cantidad de tecnología a flote. Pero, regresando ya un punto más atrás a lo que habíamos visto, pues tenemos asunto como un dispositivo que se está utilizando en los vehículos de alta gama hoy día, que es que cuando vienen los vehículos de frente, de noche, con la luz baja, automáticamente, si vas con luz alta, te cambia a luz baja sin tú hacer el cambio de luz. Automáticamente. Automáticamente. Vienen los Audi, los Mercedes-Benz, etcétera. ¿Eso por sensores? Por sensores, que te detecta qué tan próximo está con una fotocelda el otro vehículo y te cambia a luces bajas para no encandecer. Fíjate ahí, ese se llama Autronic Eye y ese dispositivo salió en el Cadillac de 1959 también como una innovación a la época. Y hacía justamente lo que hoy día están haciendo esos vehículos de alta gama. Entonces, es increíble. Lo cierto es que lo que hemos hecho es desarrollar y perfeccionar las grandes tecnologías. Por ejemplo, ese carro que está de fondo, que es el Tucker, Tucker Torpedo de 1948. ¡Qué belleza! Solo se fabricaron 48 unidades con una persona muy, que insto a los que nos ven, que investiguen de Preston Tucker, una persona muy innovadora y con una mentalidad muy desarrollada para su época. Y en esencia, cuando tú girabas el guía, las luces iban hacia el lugar, hacia donde tú girabas el guía para permitirte mayor visibilidad. ¡Guau! ¡Dirigidas! ¡Dirigidas! Completamente dirigidas. ¡Guau! Me ha encantado el tema de hoy, Arturillo. Pero sí hemos evolucionado. Por supuesto. Era más limitada la tecnología antes. Por supuesto que sí, claro. Pero las ideas estaban. Sí, sí, las ideas siempre estuvieron en plano. Pero gracias a Dios disfrutamos de esa tecnología en serie que antes era muy limitada. Vamos a poner en pantalla los contactos del experto en mecánica, Arturo Pérez. Hoy tuvimos un tema como más relax, de orientación histórica y todo eso. Pero todo lo que tenga que ver, señores, con alguna pieza que usted diga, no, mire esto, todo lo que tenga que ver con mecánica, no importa que sea un vehículo clásico, antiguo, moderno, el experto es Arturo Pérez. Así que no vaya a decir que donde cualquier persona que le puede decir, mira, yo te la sustituyo, en tal lugar vender la pieza. No, 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 no. Pueden llamarme por su tal. Si usted hace una inversión, no se ponga a inventar. El experto Arturo Pérez le va a dar las mejores orientaciones y asesorías en materia de mecánica. Momento de una pausa. Regresamos con más.